Amigos míos tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del lugar donde se encuentren en este minuto. Mi nombre es Danny Fertobar y vamos a darle inicio al primer módulo del curso de electrónica básica para principiantes y en el capítulo anterior en la presentación vimos lo que íbamos a trabajar, lo que íbamos a necesitar para que esto se logre de buena forma. Les envié las entradas para que pudieran entrar al Tinkercard, para que pudieran bajar el Proto, para que pudieran sacar el calculador de resistencias que lo pueden colocar en su app. Les va a servir un montón, no tan solo por el curso sino que de aquí en adelante lo van a ocupar mucho para que puedan calcular las resistencias que le van a colocar a los circuitos que ustedes reparen o arreglen. Amigos míos, entonces para que comencemos de buena forma, igual vamos a hacer el repaso con el Tinkercard porque lo vamos a ocupar el día de hoy en laboratorio. Vamos a comenzar, así que pongan mucha atención. El módulo número 1 viene con la teoría, la inducción de los fundamentos de la electricidad, así que al final aprenden electricidad y de seguidilla la electrónica y la electrónica digital, la analógica digital. La simbología y las muestras físicas de los elementos, por lo tanto vamos a partir con los fundamentos, luego vamos a ver los cálculos matemáticos para poder desarrollar un buen trabajo de electrónica o para el diseño de los circuitos que nosotros queramos de más adelante. Vamos a ver entonces también el uso de nuestra herramienta esencial que yo les pedí que ustedes tuvieran antes de empezar el curso, que es el multímetro. Vamos a hablar de la corriente continua y la corriente alterna, que son fundamentales que ustedes deben conocer muy a fondo para que al final, cuando les toque reparar un circuito electrónico, se puedan dar cuenta en qué etapa está la falla. Así que muy, muy importante lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ir luego a lo práctico, vamos a ir al laboratorio y vamos a necesitar en el laboratorio los software que yo ya les dije que debían tener instalado en su celular o en el computador. Vamos a trabajar con Tinkercart simplemente porque es muy bueno para el desarrollo de este curso. El proto es muy bueno, pero es un poco más complicado porque como es pantalla pequeña hay que colocar las cosas un poco más tedioso. Pero en Tinkercart lo van a ver bastante bien, fácil de que ustedes se puedan integrar. Es online y va a durar, está durando como ocho días, pero como les digo hay trucos para que podamos tenerlo por mucho tiempo más. La calculadora de resistencia es un app bastante buena y la PC Droid Software para crear nuestras propias placas electrónicas porque así vamos a terminar en este curso. La instalación del centro de trabajo será la mesa en la que vamos a trabajar. Si ustedes tienen una, lo importante es que la plataforma sea blanca. Yo trabajo así simplemente porque los aparatos electrónicos son bastante pequeños y los elementos en general terminan dañándose o se pueden caer y necesitan en sí trabajar muy, muy limpios. Entonces y las herramientas necesarias que las vamos a ir viendo. Ahí están las pantallas como se ven en los diferentes software y ese es el PC Droid. Perfecto, entonces al final vamos a tener nuestra mesa de trabajo blanca como ya les dije simplemente para que veamos bien los elementos que vamos a trabajar. Como se dan cuenta en el que está en pantalla está el computador. Así que así se trabaja en el día de hoy con el computador al lado van sacando todos los datos necesarios y van mejorando lo que necesitan reparar. Estas son las herramientas básicas normales que se necesitan para tener en nuestro taller. Como ven ahí tenemos un centro de trabajo para calor para que no dañe los micro componentes. En este caso como estamos en lo básico vamos a descartarlo y en ese lugar lo que va a haber es una fuente regulada pero no la vamos a comprar la vamos a fabricar y así también vamos a terminar este curso con herramientas fundamentales para comenzar a trabajar. De 0 a 36 volt sería fantástico ojalá 4 amperes vamos a ver lo que ustedes también cuenten en su hogar. Si no es así vamos a hacer una simulación con transformadores de cargadores de celular y van a ver que también se puede hacer lo que no va a tener es gran capacidad pero se puede hacer igual y ustedes también van a aprender y van a entender lo que les estoy explicando. Comenzamos entonces amigos míos con lo principal. Para entender amigos míos entonces debemos conocer que toda la materia en el universo se compone de átomos. Los átomos están compuestos por electrones que giran alrededor de un núcleo que tiene protones y neutrones. Los neutrones son los que ayudan a separar los protones y así mantener estabilizado este átomo. Existen dos tipos de átomos para que veamos este tema de la electricidad. El primer tipo es el átomo estable y el segundo tipo el inestable. Cuando hablamos del estable véanlo así de simple no modifica su estructura. Pero cuando a uno inestable le aplicamos energía eléctrica este toma uno de los electrones y lo desprende. Eso quiere decir que forma una reacción. Al desprenderse se va a un átomo que está al lado de él y ese átomo no puede tener otro electrón. Por lo tanto va a tomar el electrón que tenga más afuera y lo va a lanzar al siguiente y el siguiente al siguiente y el siguiente al siguiente. Formando lo que ustedes conocen como reacción en cadena. Esa reacción en cadena amigos míos es el flujo de la electricidad. Le aplicamos una carga eléctrica y los átomos comienzan a desprender ese electrón y va pasando de átomo en átomo y comenzamos a tener circulación. Si se dan cuenta ahora podemos verlo de la manera más simple y fácil. El estable cuando le aplicamos carga no hace nada. El electrón no salta para ningún lado, no se forma ninguna reacción. ¿Por qué será? Simplemente por esto. Ahí tenemos los materiales conductores y los no conductores. ¡Qué facilísimo! La madera al ser un átomo estable le aplicamos energía eléctrica y no hace nada. Por lo tanto es no conductor. Pero el material que sí se mueve, comienza a circular la energía, son los materiales conductores. Tenemos el latón, el aluminio, el hierro, el cobre, el acero, el bronce, el galvanizado. Y también tenemos aquellos que si los colocamos en gases o en líquidos los volvemos estables o inestables. O esos gases o esos líquidos los volvemos conductores o no conductores. ¿Se dan cuenta? Veamos entonces el aire. El aire es medianamente conductivo. Medianamente dependiendo del particulado con el cual se encuentre. El aire puro no es conductor. Pero los gases que sí contienen otros particulados como el metano, propano, heptano, mercaptano, todo depende de lo que tenga ese gas. Se vuelve o conductivo, no conductivo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Si ven en el centro hay un estanque de color café, que también puede ser negro. Eso se llama argón. El argón hace de que podamos soldar, esto se llama soldadura TIC, y que podamos tener este proceso de soldadura el día de hoy. Y gracias a esta pantalla de gas protector, podemos formar el arco voltaico entre un electrodo y la base donde vamos a soldar. Esto no es soldadura al arco, pero si ustedes se dan cuenta, la soldadura al arco hace exactamente lo mismo. Por fuera, el electrodo tiene un revestimiento y ese revestimiento cuando se somete a temperatura se quema formando un gas. Y ese gas hace que el oxígeno no circule y ahogue todo lo que es el oxígeno. Lo desplaza hacia los lados y cuando se forma el arco voltaico lo mantiene. Lo mismo que pasa aquí en la figura que estamos viendo. Se mantiene el arco, por lo tanto puede derretir el material sin ningún problema, mientras el gas por los costados está impidiendo que el oxígeno rompa este arco voltaico. Ahí está. Por lo tanto, gracias a esos efectos de tener conductividad o no tenerlo, podemos soldar y podemos tener las maravillas de la soldadura al arco. El mic, tig, mac, arco sumergido, muchos más. El agua es exactamente lo mismo. Ustedes pueden hacer un ejercicio de tomar un vaso de agua, colocar el multitester en continuidad, que sería la señal del diodo. Yo se los voy a mostrar más adelante y cuando ustedes los coloquen sin tocar las puntas de los electrodos, los coloquen dentro del agua, se van a dar cuenta de que no va a haber reacción. Pero ustedes me podrían decir, oh, yo los ingresé y sí me daba poquito. Esto quiere decir que esa agua contiene partículas que producen conductividad. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el agua potable contiene calcio y magnesio y tiene también para la limpieza cloro. Esto quiere decir que si lo sometemos esta agua a mayor cantidad de calcio, de magnesio, de cloruros, de sulfatos, vamos a hacer de carbonatos, también vamos a hacer que se vuelva conductivo. Pero si nosotros lo filtramos y le quitamos todo, lo pasamos por un proceso de destilación, esa agua pura va a quedar sin particulado, volviéndose entonces un agua que no es conductora. Ok, amigos míos, ya nos encontramos en taller, nuestro primer taller para revisar nuestro equipo, nuestro tester, el que ustedes compraron de color negro, amarillo o blanco. Son exactamente los mismos. Ojo, les voy a dar un dato para que ustedes lo tengan en consideración. Acá tengo uno que viene con un protector, con una funda y cuesta aproximadamente 10 dólares y son exactamente los mismos. Solamente ustedes están pagando por este protector. Este de acá, ya les dije, cuesta entre 3,5 y 5 dólares. Compremos este nomás. Con este vamos a hacer todos los trabajos porque no hay diferencia. Ya, eso es como dato. Vamos a comenzar entonces y vamos a reconocer a nuestro multímetro por completo. Vamos a pasar por todas las mediciones. Como pueden darse cuenta, acá tenemos voltaje continuo, voltaje alterno, pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a aprenderlo y vamos a ir a taller. Vamos a aprenderlo y vamos a ir a taller. En este caso, en este primer taller, hablamos de la continuidad y la continuidad se mide con este diodo. Ese es el símbolo del diodo y aquí es donde vamos a trabajar el día de hoy para ver si pasa o no pasa la corriente. En este caso, hablamos de la conductividad. Vamos a ver si hay o no conductividad. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es colocar de este punto, nos vamos a ir a la continuidad. Primer trabajo que vamos a realizar. Para que trabajemos bien, lo primero necesitamos un vaso con agua y dos alambres. Vamos entonces a buscarlo. Ya tenemos el vaso, lo colocamos acá y solamente tiene agua de la llave del grifo, así que no hay problema. Lo que vamos a hacer ahora es tomar dos alambres. Simplemente es para colocarlos al interior y poder medir que si pasa o no pasa la energía por este cable. El agua va a ser de conducción y va a pasar al otro cable. Veamos si es así. Aquí tengo mis dos alambres, los cuales pueden ser galvanizados de cualquier tipo, pero este alambre lo que vamos a hacer, también puede ser de cobre. Lo que vamos a hacer entonces, amigos míos, es enrollar uno en el positivo. Así, miren qué fácil. Listo. Y lo vamos a sumergir en el agua. Sin que se toquen hacer exactamente lo mismo con el otro, tomo el negativo, lo enrollo y listo. Lo enderezo bien para que no se toque uno con el otro. Entonces, aquí los vamos a separar sin que se toquen y lo que vamos a hacer es colocarlo, como ya les dije, en continuidad. Lo colocamos en continuidad entonces, amigos, y veamos qué sucede. Me va indicando, miren, saco el alambre sin tocar el otro y al ingresarlo me está diciendo que esta agua de la llave tiene continuidad debido a que tiene mucho calcio y magnesio. También los cloruros que sirven para limpiar el agua potable. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que el agua es conductiva y es por eso que ustedes cuando están en un lugar húmedo y da la corriente, a ustedes le descargan su cuerpo más rápidamente. Cuando el cuerpo está más seco, menos cantidad de electricidad ustedes reciben. Por lo tanto, un cuerpo húmedo es más rápido que reciba la descarga eléctrica. Hemos aprendido entonces que el agua de la llave, el agua puede ser más o menos conductivo. Ahora, amigos míos, pongamos mucha atención porque he cambiado el agua. No tengo agua destilada, pero sí ustedes podrían tener en sus casas agua purificada, la que ustedes pueden comprar en bidones. Y esta agua no contiene calcio y magnesio o si contiene es una mínima, mínima cantidad. Y vamos a ver cómo se comporta nuestra tester en la medición de continuidad. Vamos, nuevamente lo colocamos en diodo y vamos a colocar los dos igual sin tocarse y veamos cómo reacciona esta agua sin calcio, sin magnesio y sin cloruros. Lo ponemos y veamos qué sucede. Ha marcado cero, no está pasando la energía eléctrica por intermedio del agua. Si ustedes no creen lo que estamos haciendo, simplemente hagamos la prueba en casa y veamos qué sucede. Pero antes, ustedes pueden darse cuenta que no hay cloruros, no hay sodios, no hay carbonatos en esta agua. Por lo tanto, es agua purificada. Es muy parecida al agua bidestilada o destilada. ¿Qué pasa? Que ahora yo voy a darle la conductividad gracias a una cucharada de sal. Veamos qué sucede con el tester cuando comienzo a agregar esta sal. Ya tenemos conductividad. ¿Se dan cuenta, amigos míos? Las sales, los cloruros, los sulfatos y los sodios nos ayudan a darle conductividad al agua. Hemos logrado entonces la primera medición de circulación de la corriente eléctrica. Entonces, ¿para qué nos sirve tener el diodo en nuestro tester? Para que podamos medir si pasa o no pasa la energía eléctrica en un circuito. ¿Para qué nos sirve? Para saber si el circuito está abierto o está cerrado. Si una resistencia se ha quemado. Y muchos elementos más podemos revisar con la conductividad o la continuidad de la energía eléctrica. ¡Fantástico! Trabajo terminado. Ahora sí que ya podemos entender que lo que es conductivo y no conductivo. No tan solo en los materiales ferrosos, sino también en todo lo que es el mundo, la naturaleza y los materiales. Entonces, ahora podemos hablar de la corriente alterna y la continua. ¿Se dan cuenta amigos? Así deberíamos aprender todos cómo es el efecto de no solamente la corriente, sino de las otras energías. En la corriente entonces tenemos la alterna y la corriente continua. Aquí vamos a poner rápidamente los dos para que podamos avanzar rápido. Entonces, al lado izquierdo tenemos dos imanes. En este caso son de neodium. Y estos imanes lo que van a hacer es someterse uno con el otro a diferentes cargas. Cuando movamos la varilla, que esto sería una bobina hecha de cobre, la movamos, va a pasar todas las cargas positivas a un lado de esta varilla y las negativas van a pasar al otro lado. Vean abajo cómo se produce la circulación. Las flechas van hacia arriba, hacia abajo, como que van y se devuelven. Van y se devuelven. Eso es la corriente alterna. Podríamos decir entonces que la corriente alterna es le doy corriente, le quito corriente, le doy corriente, le quito corriente. Pero si esto lo hacemos a una velocidad, por ejemplo, de 50 Hz, que serían 50 ciclos por segundo, la corriente se estaría empujando y llegando a cierto punto para ser utilizada. Le doy corriente, le quito corriente, pero a una velocidad de 50 Hz. En este caso con un voltaje de 220 volt y eso es lo que ustedes pueden ver en sus casas cuando en la red tienen 220 volt. Pero ustedes me van a decir hoy, pero aquí en mi país tengo 110 volt. Simplemente es porque hay dos desarrollos en nuestra naturaleza cuando se inventó la electricidad alterna, que es en algunos países utilizar los 110 volt con 60 Hz. Y los 60 Hz son 60 pulsos por segundo, por lo tanto va a ser exactamente el mismo efecto. Pero los componentes o lo que vamos a conectar deben ser para esa corriente. Si no, los van a quemar. Si yo tomo corriente de 110, un aparato de 110 y lo coloco en 220, lo voy a quemar. ¿Se dan cuenta? Ya conocemos la corriente alterna. Sabemos que va de fase a neutro. De fase a neutro. ¿Qué quiere decir? Ya lo saben. Le doy corriente, le quito corriente. Le doy corriente, le quito corriente. En la continua, vamos al dibujo y podemos echarlo a andar para ver qué pasa. Simplemente el flujo es continuo. Va de negativo a positivo o en la física de positivo a negativo. Eso es el flujo continuo y constante. Y lo tienen las baterías, los acumuladores, todo lo que puede guardar energía cuenta con corriente continua. Y todo lo que es generado, como los motores, los generadores, la corriente que nosotros extraemos del sol, también es corriente alterna. Aunque ustedes no lo crean, son fluctuaciones que se provocan en la pantalla de la placa fotovoltaica. Y estos fotones van golpeando los materiales y se va haciendo a tanta velocidad que al final ustedes pueden notar que fuera corriente continua. Pero hay un regulador y ese regulador lo que hace es también con unos diodos pasarlo a continua completa. Los dínamos y alternadores son corriente alterna que vienen adentro con un diodo o con un puente rectificador y lo transforman a corriente continua. Así que ya saben cómo se separan las dos corrientes, la alterna de la continua. Así vamos súper súper bien y ya vamos a entender sobre las magnitudes, la intensidad, la tensión y la resistencia. Acá tenemos el triángulo más importante para trabajar en electricidad. Partamos entonces primero por la intensidad de la corriente. La intensidad entonces la vamos a medir en amperios. Y los amperios es la cantidad de la corriente eléctrica o electrones que atraviesan la sección de un conductor por una unidad de tiempo. O sea, esta es como la carga de cantidad de electrones que están circulando por un cable. Si le aplicamos mayor cantidad de electrones, mayor cantidad de cargas, recuerden los átomos que están desprendiendo electrones y que circulan mucho, se va transformando en una carga eléctrica. Mucha cantidad de estos electrones circulando y si son muchos los que están circulando, se provoca una carretera llena de vehículos. O si nosotros estamos en un banco, por ejemplo, y son mucha cantidad de personas que están dentro esperando a que la atiendan y comienza a llegar más gente, más gente y más gente a ese banco. Nos vamos a encontrar en la fila con una cantidad de personas y cada una de ellas va a generar temperatura y esa temperatura va a generar ruptura o rompimiento de la fila o de la normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar en esa fila? La gente se va a molestar, se va a pelear y finalmente va a quedar la escoba. Lo que va a pasar acá con los amperios es exactamente lo mismo. La cantidad de electrones que están circulando y el cable no va a ser capaz de resistir la cantidad de electrones. Por lo tanto, estos electrones van a friccionar, va a aumentar la temperatura, va a reventar el aislante que tiene y finalmente se va a producir el cortocircuito por cantidad de amperes que no podía aguantar ese cable. Ahí es donde ustedes ven que dice que este cable aguanta 4 amperios, 5 amperios, 10 amperios y así en adelante. Qué fácil entenderlo de esta forma, ¿cierto? Ahora vamos al siguiente que sería volta. Aquí están los voltios que se miden, que la sigla siempre va a ser la B corta. En los amperios se ocupa la A de amperios o en ocasiones le colocan el AMP. En los voltios vamos a encontrar dos ciclas, una para la potencia, que es exactamente lo mismo que el voltio. Vamos a poner el doble B, así que cuando vean el doble B ya saben que es potencia del voltaje. Es exactamente lo mismo. Voltios o potencia. B corta o doble B. El voltaje lo vamos a ver como la velocidad en la que circulan los electrones. Si colocamos más vehículos y estos vehículos van a alta velocidad, quiere decir que el voltaje va aumentando. Eso es todo en un solo camino. ¿Qué sucede cuando los vehículos van aumentando y aumentando y aumentando en una sola calle? El voltaje va a comenzar a caer. ¿Por qué? Porque los vehículos se van a encontrar uno con otro, uno con otro en esta línea recta. Y eso va a hacer que los vehículos comiencen a detener su circulación. Si iban a 100 kilómetros por hora, van bajando a 90, a 80 y luego comienza un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros restringimos esta circulación, miramos abajo y nos encontramos con los ohmios. Y eso es la resistencia a la circulación de la corriente. Ahí está, hemos hecho la vuelta completa. La resistencia simplemente no me deja pasar los electrones a la velocidad que uno estima conveniente. Pueden ser 9, 10, 11, 12 volt. A eso se le llama caída de voltaje. Que cuando los electrones no son capaces de circular a la velocidad correspondiente y comienzan a desacelerar a causa, por ejemplo, de que la calle es muy delgada, muy chica y caen pocos electrones, miramos para el lado y decimos, ¡Ah, los amperios! ¿Qué va a pasar? Que los electrones comienzan a friccionarse. Y si se friccionan, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que el cable aumenta su temperatura. ¿Qué pasa con la calle? La calle comienza a atocharse de vehículos. Es decir, que aquí siempre tendremos relación entre la velocidad, que es el voltaje, la resistencia, la capacidad de no dejar pasar a esos vehículos a la velocidad que nosotros queremos. Y los amperios es la cantidad de vehículos que pueden circular y la intensidad o el amperaje es igual al voltaje dividido por la resistencia. Entre más circulación hay más resistencia al flujo de la corriente, la I que está al lado. Y la resistencia es oponerse a esta circulación, por lo tanto es igual a la velocidad dividido por la intensidad. Si aumentamos la intensidad, entonces simplemente el voltaje va a ser perjudicado, va a haber menos flujo y ese menos flujo es a causa de la resistencia. ¡Gracias!